Washington pretendió golpear y salió golpeado. Es el mensaje que ha dado un grupo de inversionistas que con tan solo conocer de la salida de la cadena de cafeterías Starbucks del país, se apresuraron a comprar las tiendas y a lanzar un nuevo concepto para mantener cautivos a los consumidores y dar respuestas a miles de empleados que quedaron varados. Starbucks pretendió dejar vacío el mercado, pero los empresarios eslavos prefirieron no dejar perder este nicho y ya hablan de activar todas las tiendas de la antigua empresa y abrir otras en el mediano plazo. Aseguran que, a fin de cuentas, no van a permitir que Joe Biden ponga la economía de rodillas, así que conservarán el café y las ventas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La salida de las marcas transnacionales gringas del mercado ruso ha tenido un efecto muy diferente al que había esperado Washington. Al menos es el mensaje que hasta la fecha ha dado el país eslavo luego que desde marzo pasado algunas empresas decidieran castigar con su salida a los consumidores del país euroasiático a raíz del conflicto en Ucrania. Una de las que está causando revuelo es Starbucks, el afamado expendio de café que la publicidad imperial ha convertido en una moda gracias al cine y la televisión. Si bien la firma cerró sus locales en Rusia desde mayo, hoy unos emprendedores buscan devolverle el golpe. El Kremlin ha dado su visto bueno al traspaso de los locales cerrados a una empresa local que los reabrirá con otro nombre, por supuesto. En adelante pasarán a llamarse Star Coffee y este jueves sus inversiones convocarán a la empresa para hablar de sus planes. En el centro de Moscú ya cambiaron el logotipo. En lugar de una sirena se ve una mujer que lleva un tradicional tocado femenino ruso, el llamado Kokosnik. Para ello recurrieron a la población para que aportara sus ideas y la convocatoria tuvo tanto éxito que unas 5.000 personas enviaron cartas. Explicó el rapero Timur Shunusov, uno de los propietarios de la nueva cadena, que la recién creada imagen representa la belleza rusa y es idea de una empleada bancaria que propuso retratar a una mujer con un Kokosnik. Pero la jugada no solo permitiría reutilizar las tiendas abandonadas por Starbucks. Entre otras cosas, Shunusov informó que se convocó a todos los empleados que formaban parte de la antigua empresa para que sigan trabajando en esta nueva etapa del Star Coffee y la firma establecerá un puente con América Latina, desde donde provendrá todo el café que expenderá la red de tiendas, si bien los granos se tostarán en Rusia. Por el momento se desconoce con exactitud qué países podrían aportar la materia prima a Moscú, pero es sabido que en el continente Colombia, Brasil y Venezuela son grandes productores del rubro y muy probablemente estarán interesados en surtir esta iniciativa. Otro de los dueños de la nueva cadena, Oleg Skindarov, señaló a la agencia informativa rusa TAS que, por lo pronto, en el plazo de dos meses, un centenar de locales, Star Coffee, abrirán sus puertas. Ahora, el objetivo inicial es abrir el mayor número posible de todos los que operó Starbucks, eran 130, y más adelante también habrá una expansión. Es que el empresario subrayó que la cadena Star Coffee podría llegar a abrir cafeterías en ciudades donde Starbucks no estaba presente. Siempre estamos a favor del crecimiento activo. Si nuestras previsiones de rentabilidad se justifican, abriremos nuevas ubicaciones. Así fue como dijo Skindarov. Desde finales de mayo, la cadena de cafeterías Starbucks decidió abandonar el mercado ruso de forma definitiva. No obstante, como la firma ya había realizado importantes envíos de todos sus productos desde marzo, los locales debieron trabajar hasta agotar los inventarios. Posteriormente, trascendió que los activos de la compañía en suelo eslavo fueron adquiridos por Timur Shunusov y Oleg Skindarov, y también un tercer socio, el empresario Anton Pinsky. Su sociedad conservará en Moscú y San Petersburgo los centros de operaciones y dará trabajo a unos 2.000 empleados que la compañía de la potencia del norte dejó varados en el país. Este hecho rememoró lo ocurrido semanas antes con la cadena de comida rápida McDonald's. La empresa escribió las mismas razones para retirarse del mercado ruso. Por tanto, el antiguo socio eslavo decidió comprar la totalidad de los establecimientos y reabrir con similares productos, pero bajo distintas denominaciones y una nueva marca. La firma de los arcos dorados dejó varados a los 62.000 empleados de sus 850 restaurantes. Señalan expertos que por acatar la orden de boicot de la Casa Blanca, la firma anunció que perdería hasta 1.400 millones de dólares. Pero ello y su importante masa laboral rusa importaron poco. A mediados de mayo, McDonald's bajó las Santa Marías. Pero menos de un mes después, el 12 de junio, reabrieron los locales ahora denominados Kuzno y Tochka, lo que traduce como rico y punto. Los productos ya no llevan el subfijo MAC, pero sí se presentan prácticamente iguales. Lo cierto es que, en su momento, el alcalde de Moscú, Sergei Zavianin, refirió que mantener el menú resultó posible porque el 98% de todos los alimentos son de Rusia, al igual que las tecnologías. Ello, resaltó Zavianin, permitió sobreponerse a la mayor parte de las dificultades logísticas y reabrir los locales en tiempo récord. El asunto es que la reapertura fue paulatina, debido a la cantidad de ellas en todo el país. Unas 15 abrieron al público el primer domingo, al día siguiente ya sumaban 50, y un mes después ya eran 200. El nuevo dueño de la cadena, Alexander Govor, indicó que en los próximos cinco o seis años planean aumentar la cantidad de los locales en Rusia de 850 a 1.000. Lo cierto es que la web de RT señala que, para principios de agosto, 27% de las marcas extranjeras en el mercado ruso se plegó a las sanciones occidentales y abandonó el país. Basado en datos del periódico ruso Izvestia, el portal informativo añadió que 51% suspendió su funcionamiento y 22% inició una reestructuración. Entre las que salieron de forma definitiva se encuentran H&M Group, Nike, Starbucks, Victoria's Secret, Lush y Lego, las tiendas españolas Zara y Massimo Tutti, Mac, Joe Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Bass, Swarovski, McDonald's y Levis, entre otras. Cerca de 70% de las marcas que optaron por suspender actividades en Rusia pertenecen al sector de la moda, el 10% al de la joyería, 6,7% al de la cosmética y la perfumería y un 3,3% al de los bienes para el hogar y los artículos de índole deportivo. También trascendió que el presidente del Consejo Ruso de Centros Comerciales, Dmitry Moskalenko, afirma que se observan más tiendas erradas en Moscú. Eso tiene que ver con que las empresas internacionales siempre tratan de entrar primero en el mercado de las capitales. Por tanto, allí siempre se observa el mayor impacto. Pero no todas fueron malas noticias. De entre las que se quedaron, Mascalenko reportó mayores ganancias, ya que los ingresos de estas crecieron hasta un 40%. Ello quiere decir que aprovecharon la ausencia de grandes competidores en el mercado para captar a los consumidores de sus respectivos nichos. Si bien, en el sector de la comida rápida y la restauración en general no han trascendido cifras, las salidas del mercado de Starbucks y McDonald's han sido emblemáticas por el significado que han alcanzado ambas marcas dentro del sistema capitalista. Cabe recordar que en el caso de la segunda, su llegada a Rusia en 1990, en plena caída de la Unión Soviética, marcó un hito porque hablaba del declive de un sistema y el triunfo de Occidente sobre el socialismo. En todo caso, marcaba el fin de una era y el inicio de otra. Ciertamente, en 2022 la salida no tiene el mismo impacto. Analistas aseguran que ya no se trata de una batalla entre dos modelos económicos distintos, por cuanto el capitalismo impuso su dinámica en la Rusia moderna. Pero, a diferencia de lo que estimaba Washington, este caso habla de que la nación eslava está dispuesta a jugar bajo las mismas reglas de su rival. Mientras haya inversiones e inversores, una puerta se cierra, pero otras se abren. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande